Hola, soy Alicia, compra y habla, les doy la más cordial bienvenida a mi canal en donde podrán encontrar muchos videos de cosas que yo compro y después hablo de ellas o sea, digo si me gustan, si no me gustan y doy mis recomendaciones de más que todo me enfoco en cosas de belleza, de maquillaje, de cabello, ropa, zapatos, accesorios y cosas que no gustan a nosotros las mujeres y hablo específicamente de lo que se encuentra y lo que no se encuentra aquí en mi país El Salvador, en Centroamérica pero si tú hablas español, aunque no seas de El Salvador, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos sale un video nuevo mío todos los lunes y todos los jueves puedes seguirme también en Instagram, en Twitter abajo están todos los links en Google Plus y también darle like a mi página de Facebook para que podamos interactuar más Gracias, adiós